Amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy emocionados porque es el homenaje a Dos Leyendas 2024 y les voy a tener el color de este gran evento. Y el día de hoy vengo con mi papá otra vez. Mi papá, saluda papá a la cámara. Hola, saludos para todos en este día que espero sea honorable. Y con su playera del Señor Justicia viene José Alfonso, el de siempre también. Y también está mi amigo, ¿decimos tu nombre real o cuál es tu nombre de luchador? Mi nombre, no, así. Así nada más, muy bien. Ah, no, sí es Rob JPEG. Y aquí está el Rob, miren nada más qué facha de luchador tiene. Y vamos a dar el Rob a ver qué nos encontramos. Amigos, no son ni las seis y media y vean cómo ya está la fila para entrar a gradas. Recordemos que gradas labren a las seis y media y ya está la megacolota. Y veo muchos fans que están esperando encontrarse a los de AEW. Y vamos a ver quién está en el túnel. ¿Crees? ¡No manches! Ahí también tenemos a Niebla Roja, miren. ¡Niebla roja! ¡Niebla! Ahí tenemos a Fuerza Guerrera también en su stand, vendiendo sus productos oficiales. Y al parecer aquí va a estar Blue Panther, miren, ahí están sus productos oficiales. Pero todavía no está el señor aquí. Ahí está el buen Stuka Jr. El hijo de Stuka Jr. también. Y también tenemos a la leyenda Octagon. Y también por allá está Fuego. Miren las bonitas máscaras de Fuego. Esta máscara es como la que tiene mi sobrino Luca. Saludos a mi sobrino Luca. Y ahí está su ídolo Fuego. Amigos, si en redes sociales nos pusimos de acuerdo para tomarnos una foto grupal. De aquí todos somos, bueno, no todos, pero todos participamos en la quiniela del homenaje a dos leyendas 2024. Él es Jair. ¿Estás emocionado, Jair? La primera vez que vienen los americanos de AEW y es una experiencia que yo ya quería vivir. Qué bonita playera trae Jair. Y bueno, un saludo a todos amigos al video, por favor. Ay, qué bonita máscara del Soberano. Tiene que ganar, eh. Tiene que ganar. Tiene que ganar. No, mira, primero que le gane ya, después, mira. Primero que le gane al equipo contrario y después el Atlantis, mira, ya de remate, le sobra acá. Tiene que ser así. Eso, muy bien. Y ya vi que por allá ya sacó una joyita mi amigo Jair. Bueno. Platícanos, ¿qué es esa joya? Pues es una fusión que usó Místico la primera vez que fue, donde usó el logotipo de AEW atrás. Y pues son las dos cosas que me gustan, Místico y AEW. Entonces, aprovechando. Y hoy se juntan, hoy a ver, esperemos que gane. Mi corazón está dividido, pero creo que me quedo con Místico. Perfecto, Jair. Muchas gracias. Amigos, y tenemos aquí a Luciano y él nos va a presentar a Soberano Junior. Y del lado de los dudos, el príncipe de la dureza, Soberano Junior. Eso, tiene público ahí. Muy bien, Luciano, chócalas. Y nuevamente tenemos a Luciano y nos va a presentar a Místico. Y del lado de los técnicos, el rey de plata yodo, el ídolo de los niños, Místico. Eres el mejor, muy bien, Luciano. Y amigos, así es como se ve a las afueras. Miren, ahí están mis amigos. Creo que se llaman Lucha y Arte, pero tienen cosas bien chidas de lucha. Amigos, aquí están mis amigos de Lucha y Arte. Luchi y Arte. Luchi y Arte. Vive en el anonimato, no quiere salir así que no lo voy a sacar. Pero vean qué bellezas, vean qué bellezas. Sí, sí, estamos ahorita. Ahí conocemos a la banda de Tik Tok, de varios años. Miren qué bonito. Se hace personalizados también. Tiene estas joyitas de revistas de lucha libre. Y vean nomás, revistas japonesas. También tengo acabados de automotriz. Ahorita en las de figuras, pero no traje. También hago máscaras de tapón, todo tipo de figuras. ¿Todo tipo? ¿Esa por ejemplo tú la hiciste? No, esa es de Canis Lupus. Canis Lupus, sí. Esa es una máscara luchada y trumada. Órale. Dedicada, pero ya por el mismo sonógen, ya no se le ve tanto. Ok. Y ahí vemos también The New Japan Pro Wrestling. Está bien chida también. Vean la mercancía, está padre. Y ellos están al lado del estacionamiento de la Arena México, miren. Ellos sí vienen cada viernes, ¿verdad? Todos los viernes estamos. Todos los viernes, sí, sí los he visto. Ahí pueden venir a cotorrear, a ver, a criticar, a lo que quieran. No hay bronca. Vean nomás, esa playera está increíble, me encantó. Esta por ejemplo se me manchó a mí, y ya mi pareja me dice, ah, estás bien. Y yo ya la intervino así como... Ajá. Ah, pues se ve muy padre. La creatividad ante todo, ¿no? ¿Qué era el chocolate? Yo pasé el chocolate. No, pues ya no. Pues visiten los amigos y vamos a seguir viendo qué hay por acá. Amigos, otra recomendación es venir aquí, que eso sí literalmente están enfrente del estacionamiento. Y miren, esa chica hace unos sopesitos bien ricos, unas quesadillas deliciosas. ¿Recomendarías este puesto? Claro, aun cuando vengo súper satisfecho y estoy a dieta, la señora de manos atiende y unas quesadillas, sopes, gorditas, deliciosas y baratas. ¿Cómo se llaman ustedes, señora? ¿Cómo se llama su puesto? Pues aquí la conocen por las quesadillas, la arena. La arena, perfecto. Y ya viene de generación en generación, ¿verdad? Sí, de hecho ya tenemos aquí más de 30 años. ¿Más de 30 años? Sí, inició mi mamá. ¿Ha visto pasar a muchos luchadores? Sí, muchos, la verdad, sí. Algunos vienen a comer y sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos, gracias. Gracias. Y aquí tenemos a la famosísima doña Vicky. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿A quién le va hoy? ¿Quién pierde la máscara hoy, doña Vicky? Sí, la de los minis, ahí está su cartelera. Ah, no, pues yo le voy de aquí. Minis Angelito Acero. Angelito mejor le voy. Angelito le va. Sí, le voy a Angelito. Muy bien, ahí es cuando Angelito entonces. Saludos aquí a todos. Saludos. Ah, Miranda. Ah, saludos a Miranda. Un saludo a Miranda. Ah, aquí somos Tim Máscara Dorada. Ah, Tim Máscara Dorada, muy bien. Ah, morir. Y le vamos también al soberano. Ah, sí, cómo no. Los dos son un amor de personas, ¿verdad? Eso. Muy bien, don Miki. Pues un gusto en saludar las chicas. Gracias, gracias, igualmente. Y también está la opción esta de don Armando. Unas máscaras muy chidas, tiene varios modelos y súper económicos. Y ahí está don Armando, ahorita lo vamos a entrevistar para que se le quite. Nada más que está pidiendo dinero de doña Vicky, porque también él es esposa de doña Vicky que acabamos de entrevistar. Y vamos a echarle un ojo a lo que vende don Armando. ¿Cuánto? Doscientos. ¡Armando! Buenos precios que trae, buenos precios. ¿Qué? Dos cincuenta, tres cincuenta. Y aquí está el don Armando. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Sí, ya por acá está don Armando. ¿Cuál es la máscara que más vende el día de hoy? Sí, ahorita está vendiendo lo que es místico y panter. ¿Y panter también? Panter. Sí, claro, porque hoy tiene una presentación importante contra los de EIW. Y aparte yo comiso para sacar su máscara. Para sacar su, va a luchar con máscara el día de hoy, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, don Armando, aquí estamos promocionando su puesto. ¿Dónde están ubicados ustedes? Aquí en Rector Luchio, en el estacionamiento. Perfecto, se está ahí. Cuando busquen ustedes, aquí los atendemos personalmente. Buenos precios, ¿verdad? Todo. Y más si vienen y les recomendamos por ti, les da un buen precio, ¿eh? Eso. Si dicen que vinieron por Dani Luchas, les van a hacer ahí un descuentito. Claro que sí. Hay que descuentar. Gracias, don Armando. Ya. Y aquí vemos el puesto del buen Drago. Miren qué bonitas cosas tiene él siempre. Miren máscaras bonitas y también cosas que, no ves en otro puesto, ¿eh? Cosas como de memorabilia y de tapón. Vean esa máscara que tiene del Niger. ¡Ay, qué bonita esa de Tiger! ¡De Black Tiger! Miren. Miren esas figuras que tiene ahí. Están bellas. Y aquí está el puesto del buen Saúl. Y ya vemos ahí a Robin. ¿Qué onda, Robin? ¿Cómo estás? Ya estamos aquí con el buen Robin. ¿Cómo estás, Mirá? Bien, ¿y tú qué tal? Aquí andamos, ya sabes, echándole galleta, como siempre, con todos los productos de Máscara Dorada y de Robin. ¿Qué traes ahora, Robin? ¿Cuál es tu playera nueva? Esta es la playera nueva, Oversize. ¿Qué bonita? De Robin, Máscara Cortada. ¿De Robin, Máscara Cortada? La Máscara Cortada. La Máscara Cortada. Porque se me gusta mucho y, bueno, ahí está, mira lo que dice. Órale, el mundo es tuyo, dice Robin. El mundo es tuyo y así es. Así vamos a estar aquí. Ahorita en unos 20 minutos va a llegar Máscara Dorada. Y va a mostrar también al término Máscara Dorada de Robin. Con todas las playeras, máscaras. El nuevo modelo de Máscara Dorada también. Oye, también eso está muy bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Atrás tiene algo, Robin? Sí. Sí trae algo, ¿no? Ah, sí. Máscara Dorada. Máscara Dorada en unas letras tipo graffiti. Perfecto. Algo de la onda. También esa máscara que traes está con todo. Está de lujo, ¿sí o no? Está de lujo, sí, la verdad que sí. Pero ya sabes que siempre estamos innovando, andamos tratando de que sea el agrado del público. Claro que sí, Robin. Bueno, pues, miren, casi siempre Robin está aquí en el stand de Saúl, así que vengan a visitarnos. Siempre con los mejores aquí con el Saúl. Siempre con los mejores, no hay otros. Aquí vamos a estar al término, banda, déjense caer y sigan. Sigan a mi compa Dani Luchas con unas temáticas. Habla de lucha. Él sí habla de lucha libre y de la mejor empresa que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso es todo, Robin. Eso es todo, Vidani. Sobre. Muchas gracias. Ya vimos por aquí al Luchamión de Soberanos Junior. Todavía no está él, pero ya vimos unas joyitas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Miren qué bonita. Esa está padrísima. Esa está muy chida. Yo creo que ahorita voy a venir por esta. Hola, muchas gracias. ¿Qué precio tiene esta, amigo? 500. 500 pesos. Muy padre. Mucha gente me pregunta que dónde está el Luchamión de Soberano. Normalmente lo estacionan aquí y solamente vienen los viernes y algunos sábados también. Pero lo estacionan aquí que es justo enfrente de la Arena México. Justo enfrente de la Arena, ahí en un estacionamiento público, está el Luchamión de Soberano. Y él tiene mercancía también muy bonita. Las calcitas, dígate las calcitas del santo. Ahí está nuevamente, mi amigo. Mira tú, Bermón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuevamente. Mucha lucha. ¿Qué? Mucha lucha store. Mucha lucha store. Ahora sí. Te anunciamos bien. Yo juego un Instagram. ¿Qué traes ahora, mucha lucha store? Benjamín te llamas, ¿verdad? Benjamín para hacer mi disco. Espérame, espérame, déjame, te prendo este micro. Para. Toma. Lamentablemente. Más de tarde, amigo, traía la novedad. Traía unas toallas bien chingonas. ¿Unas toallas? Ya se acabaron todas. ¿De qué? Adiós. Pues pura lucha libre, hermano. Pura chingonería. Ajá. Pero, ya sabes, traemos la novedad también. Ahora, pues, porque va a luchar el Máscara Dorada, Atlantis y el Soberano. Y el Soberano. Y, pues, ya saben, las clásicas del Blue Demon, Máscara Sagrada y el Santo. Y el Santo, están chidísimas. ¿Y esas en cuánto las tienes? Estas 3 por 100. Y también las del Qué Monito, de la Luce y la Parquita. Y la Parquita, muy bien. 3 por 100, amigos, muchas gracias. Ay, mira, también tienes aquí a Místico, pero no nos las habías enseñado. Ya me quedan bien poquitas, ya eran dos paquetes de El Rey de Oriol Plata. Bájale. Que ni el oriundo de Tepito trae esta piratería. Muy bien. Pues, vengan a visitarlo. También él casi siempre está enfrente de la Arena México. Y es inconfundible. Entonces, vengan a visitar. Sí, hoy porque, como se extiende mucho la gente. Sí, claro. Pues, nos tenemos que recorrer. Muchas gracias. Cuídense mucho. Un saludo a la página. ¡Dani Luchas! A Dani Luchas. Un saludo a todos. En el auditorio de Dani Luchas. Eso. Hola, joven meteorista. Sí, claro. Yo soy fan, ser fan de la lucha. Es fan de la lucha. ¿A quién le gusta más? Mire, a mí me gustaba mucho cómo luchaba mi perro aguayo, que fue mi gran amigo. Ah, claro. ¿Cómo no? Fue mi gran amigo. Claro que sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más le gustaba? Perro aguayo, ¿quién más? Porque, mire, le voy a decir una cosa. Mi historia está muy cabrón. Y a mí no me gustaban las luchas. Pero mi marido, que paz descanse, me lo curcó. Él me traía aquí. Ay, qué bien. Qué buena historia, ¿eh? Él me traía aquí hasta el evento. Los íbamos al de la... Del toreo. Del toreo. Los íbamos a la coliseo. Los íbamos a... Cuando nos hubiera lucha, sí íbamos. Y permítanme interrumpir lo que cuenta esta señora, pero es totalmente cierto. La mayoría de nosotros llegamos a la lucha libre por un ser querido, un ser especial. En mi caso fue mi papá, que me llevaba desde que yo era muy pequeño. Y esa tradición se quedó hasta hoy en día. En el caso de la señora, era su esposo, que ya no está entre nosotros. Qué padre, qué padre. Y se le quedó esa costumbre de venir a las luchas. Ay, cuando empiezas. ¡Qué bonito! Aguanta la bala. ¿Cómo me tuviste? ¿Qué pasó, Benja? Espérate, Benja. Entonces... Ajá, sí, sí. ¿Qué onda, Red Card? Ahí está Red Card Lucha. Mire, entonces... A mí no me gustaba cuando me llevó la primera vez aquí. Yo dije, a ti qué gente mamona. ¿Por qué le gusta la lucha? A mí no me gusta. Son para nada. Para... Y si él entra. Ahorita, pero no tengo ni por un boleto. No, es que está complicado. Ya está vendido todo, entonces... Sí. Pero ya será posteriormente que pueda entrar. ¿Cuál es su nombre? Marta Elena Gutiérrez Sánchez. Búsqueme como princesa, bonita del señor. ¡Eso! ¿Qué se llama? Yo, Daniel. Yo, Daniel. Amigos, les voy a deber el nombre de ese señor, pero también él es una leyenda. Él hace máscaras y también las vende aquí, pero de hace muchos años. Y hasta hace poquito todavía entraba a la arena y las vendía ahí adentro. Pero desgraciadamente ya no les permiten vender adentro y tienen que vender aquí afuerita. Pero él es de los que implementó aquella bonita manera de vender. De aventar la máscara para arriba y cacharla. Les voy a poner el nombre aquí, amigos. ¡Ahí está el Pino Licho y su novia! ¿Cómo están, chicos? Espérame, espérame. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Pino Licho? Todo muy bien, Dani. Todo muy bien. Sándale. Él es el que les decía que miren qué homo viene caracterizado. Y ahora también... ¿Cómo te llamas tú, amigo? Sandy. Sandy, Sandy. Viene de Soberano Junior. Y hoy, obviamente, le vas a Soberano Junior. Sí, yo. Obvio. Muy bien. ¿Y tú, Pino Licho? Yo, yo le voy a la América. ¿Tú? No, ¿qué pasó, Pino Licho? No, qué va. Como todo místico. Muro místico. Vengo de todo. ¿Sí le gana el equipo del CMLL a AEW, no? Sí, sí, tienen con todo. Y la verdad, el místico, último guerrero, perdón, y volador, pues acá hay Blue Panther, pues esperamos que den mucho de qué hablar. Perfecto, Pino Licho. Pues muchas gracias. Ya los dejo disfrutar de su rico mojito. Que se ve buenísimo, ¿eh, chicos? Sí, ¿está bueno o no? Sí, está bueno. Muy bien, chicos. Cuídense mucho. Muy bien. Mucho. Ya que también te puedes venir antes y después de la función a Estación ATM, vas a poder encontrar de todo. Hay tacos, comida venezolana, cubana, mexicana, y una buena micheladita. Y esta está, como ya les había comentado, justo enfrente de la México Catedral. Y hoy seguramente también va a haber... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Miren, fan de Esfinge, Ademir, Ademir, nada, fan de Esfinge, y también participando en La Quiniela. Mucho, mucho éxito. Mira, él es mi papá, el señor Justicia, y él es mi amigo José, él es Ademir. Super fan de Esfinge. También esos tacos son muy buenos, amigos, por eso tiene tanta gente. Miren, y esos están justo enfrente de las taquillas de la Arena México. Ellos sí se ponen martes, viernes, y no me crean mucho, pero también creo que domingo, ¿eh? Ese puesto que diste enfrente de nosotros es el del Dr. Caronte, de los Caronte. Y ahí vemos la tienda oficial de Místico. Y Místico está ahí, amigos, está ahí tomándose fotos con la gente. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito. Y también mucha gente me ha preguntado qué onda con Místico. Pues a Místico lo puedes ver en su tienda. Su tienda está muy cerca de las taquillas principales de la Arena México. Miren, ahí están las taquillas. Y si caminas un poquito, ahí está el Rey de Plata y Oro conviviendo con la gente. El Rey de Plata y Oro me parece que da sus fotos en 200 pesos. Y bueno, su mercancía depende de lo que tú quieras. Pero bueno, pues vale la pena venir a tomarte la foto con esta mega leyenda Místico. ¿En cuánto dará su máscara? Pregúntale. Mi papá anda bien emocionado porque ahí está el señor Mano Negra. Vamos a ir a visitarlo y a preguntarle en cuánto va su máscara. A todo el mundo le digo ídolo, pero es el tío ídolo de nosotros. A ver, oye, y una máscara, ¿y usted en cuánto sale? La algo profesional como la que traigo 3500. Si traigo semi, es muy bonita. Ah, ok. Es muy bonita. ¿Con quién me voy a tomar con los dos? Los dos. Los transferencias también. Sí, gracias. Estamos con el profe Mano Negra, ídolo de todos nosotros. Listo. Muchas gracias, señor Mano Negra. Muy bien, profe. Ahí está escogiendo una máscara de máscara dorada. Miren qué bonita. Juntas, juntas, juntas. Y ahí vemos el boleto para la foto con máscara dorada, el boleto. Ah, con su certificado de autenticidad. Dorada. Ahí está el boleto para la foto. Bien, ¿y tú qué tal? Bien, ya emocionado. Muy feliz por estar. Muy, muy feliz. Muy emocionado por estar en este gran cartera. Pues ya, pocos minutos, pocas horas de estar arriba del ring. Mucho éxito, Dorada. Te deseamos todo lo mejor del mundo. Gracias. Y vamos a ver todo el color aquí adentro de la Arena México. Aquí están las chicas de Roche France. Y también están, como siempre, las micheladas. Y ya la gente se está acomodando porque ya falta muy poco tiempo. Faltan como 25 minutos para ser exactos. Vamos a ver de este lado porque ya vimos que está retro. Pero, esta es la magia del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a ver la tienda oficial. Y justo ahí está la playera del homenajeado del día de hoy, Tony Salazar. Vemos las máscaras, no profesionales, pero sí oficiales. Y vámonos de este lado, ¿dónde está el buen Retro? Hola, Retro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Los podemos tomar foto contigo? Sí, bien, Fernando. Lo que me gusta es el día de hoy estamos atleta. Acá amigo Roberto Sánchez, que es atleta paraolímpico. Ok. Mucho gusto. Y a Nápoles, Ténesis, pero con nadie le ha quitado todo, toda la ayuda. Lo que gusta es cooperar para él. Claro que sí. Para su próxima competencia. Perfecto. Claro que sí. Muy bien. De una vez cooperamos. Mucho éxito. Mucho éxito. Luego me vas a tener que enseñar a posar. Ahí está, ahí está. A ver. La luchadora, la luchadora. ¿La luchadora? Sí. Pues ya vamos a entrar a tomar nuestros lugares y José viene súper emocionado. Está sacándose un moco, pero miren, se compró su máscara de máscara dorada por fin. Ya le traía ganas. Vámonos a tomar nuestro lugar. Amigos, ya estamos adentro. Estamos por comenzar. Y antes de empezar le quiero preguntar a mi papá. ¿Quién pierde la máscara hoy? El Olímpico. El Pequeño Olímpico. El Pequeño Olímpico. ¿Por qué? Yo digo que Pequeño Pierrot. ¿Qué está por empezar esto? Está. No les puedo pasar nada de la lucha, porque si no el Consejo Mundial de Lucha Libre me podrá reclamar derechos de autor. Eso es algo que estoy seguro que cambiará pronto, pues el CMLL, comandado por el señor Salvador Lutero, se dará cuenta que todos los que creamos contenido como este, tenemos como objetivo común el de promocionar de manera gratuita este hermoso deporte de la lucha libre. Y no para quemar sus luchas o que nos vean a nosotros en lugar de contratar sus membresías. En fin, más importante que la lucha en sí es la gente que conoces, de la que te haces amigo o conocido, y que son ya sea familiares, fanáticos, luchadores, vendedores, todos aquellos con los que compartes la misma emoción, la misma alegría y la misma pasión que emana la lucha libre. Bendito seas mil veces, don Salvador Lutero González, padre de la lucha libre en México, ni usted mismo se imaginó toda la alegría que traería nuestras vidas. Acabó homenaje a dos leyendas. Papá, te quiero preguntar, ¿qué te pareció esta vez? En general fue una lucha, una función en donde hubieron cosas desangeladas y otras de mucha emoción, mucho nacionalismo, pero lo más triste es que alguien haya perdido su máscara. Yo voté porque perdiera la máscara olímpico, pero no era la forma, fue la forma más desangelada. Sí, la verdad la función, a mí discúlpenme amigos, no me gustó, como dice mi papá, muy desangelada, y como lo notan, no salimos igual de emocionados que en el aniversario número 90. Pero así es la lucha libre, a veces un martes son unos luchones, y a veces un homenaje a dos leyendas no sale como tal. Papá, ¿qué te pareció el homenaje al profesor Tony Salazar? Bueno, indudablemente es una leyenda. Me tocó verlo luchar cuando veníamos contigo de chiquito, y sí, en verdad, es merecido ya tanto año, ya ha creado varios luchadores, y se le agradece el que nos siga dando estos gustos con las funciones. Quiero hacer una especial mención para el último guerrero que en la lucha nacionalista vio literalmente la vida. Antes de que lo vencieran en esa última llave, él ya no podía, se le salían los ojos, se le salía todo. Sin embargo, al ánimo de la gente despertó, ya no tuvo la fuerza y lo vencieron. Un saludo y un abrazo para el último guerrero. Para mí, también, el homenaje a Tony Salazar, es un señor muy importante para la lucha libre mexicana, uno de los mejores profesores que ha tenido el Consejo Mundial de Lucha Libre, y también estuvo desangelado. La verdad, miren, aquí tenemos... A nuestra padre. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. Ana P.C. Sí. Miren, Ana P.C. Apoyando, mira, a Baker. A Baker. ¡A Baker! ¡No! Aunque te duela, a Baker. Nos vemos. Nos vemos. Mucho gusto. Mucho gusto de verlos. Gracias, igualmente. Ya, quítame, quítame. Decíamos del homenaje a Tony Salazar, la verdad también, desangelado, se mereció un mejor homenaje. De hecho, la gente ni siquiera vitorió su nombre y la gente no se paró a aplaudir como normalmente lo hace. Entonces, en general, en general no fue tan buena lucha, pero las cosas pasan así y también nos divertimos. Creamos memorias entre mi papá y yo, como se dice. Y ese es el final del video. Amigos, suscríbanse, denle like a la campanita y también síganme en Instagram y en TikTok. Diviértanse, diviértanse, que la vida es una y solo Dios nos juzgará. Eso es todo, el señor justicia.